Bienvenidos a Costa Blanca Mi nombre es Arcano y me dedico principalmente a improvisar rimas a improvisar rimas y voy a improvisar un poco con todos vosotros a ver como se escucha aquí Vamos a ver a Arcano ahora como se las ingenia y no entiendo por qué tenéis la carita tan seria ¿Estáis qué está pasando? Yo no lo hago mal sobre el instrumental Esto no es una convención usual porque estamos aquí representando un buen show y pienso que Costa Blanca siempre significa flow Hola, ¿qué tal estás? Si Arcano suelta crema porque Costa Blanca posa a los mejores es el mejor tema Por eso, manos arriba para el mejor porque Costa Blanca no solo significa interior pero bueno, ¿sabes qué yo represento? Esa chica te está mirando como seguro que no lo está haciendo el momento Pues claro que lo hago el momento Arcano es el artista Tienes un poli en la mano Tú debes de ser periodista ¿Eres periodista? Claro que sí, Arcano no se lo piensa Por eso, gracias a ella, yo mañana portada de la prensa Dicen esta Es la rima maestra Estamos ahora mismo aquí poniendo un poco de fiesta Por eso quiero un breve aplauso para Arcano Por poder dirigirme a vosotros sin estar cajeado Gracias, un aplauso tímido Arcano lo está haciendo en realidad Tiene un estilo muy líquido Porque Costa Blanca representa al sol Me han dado un aplauso como si esto fuera un partido de golf Lo siento Ha sido un aplauso tímido Gracias por aplaudir Sabes que yo improviso, lo hago para ti Sabes cómo me cuelo con cada improvisación Quiero ir a ver más stands Me dejas tu acreditación Porque pones Feria de Madrid Si quieres déjamela Y así me hago pasar por ti Digo represento un buen rap Lo estamos improvisando Sigo siendo el primero Un fuerte aplauso para Isabel Bonit Trigueros Que me ha dejado su acreditación para que me la ponga Arcano lo está haciendo Ahora permite que lo responda Por eso este estilo no me molesta Esto no está preparado Isabel Vente a la Costa Blanca de fiesta Esta la rima maestra ya lo ves Arcano rapea siempre con la máxima fluidez Lo estamos viendo Así que no me quedo roto Con las cámaras de fotos A pasármelo bien con vosotros Gracias Pensaba que me iban a dar un micro inalámbrico Y tenía que rapear Con lo cual Iba a ser bastante complicado Muchas gracias Buenos días Buenos días a todos Muchas gracias Arcano Muchas gracias Isabel Bonit Por esta introducción maravillosa Isabel ha permitido que Arcano esté con todos nosotros Con lo cual Es una maravilla Si tenemos más gente Si conseguimos que haya más pernoctaciones El sector tiene que tener más rentabilidad Y eso es algo ¿Verdad Tony? Muy importante No solo para las instituciones Sino para los que realmente hacéis Que la Costa Blanca sea una realidad 16,8% de pasajeros 17,7% de vuelos Y a tener en consideración el transporte de mercancías En el conjunto Creo que podemos estar hablando De que para este ejercicio de 2017 Si seguimos trabajando en este sentido Más de 12.200.300.000 Serán los visitantes que visitarán la Costa Blanca Porque más de 12 han sido los datos de referencia del 2016 Uno de los grandes aliados en el 2016 Ha sido el golf ¿Y por qué digo que ha sido uno de los grandes aliados? Porque representa nada más y nada menos Que 444 millones de impacto Esos 20 campos de golf Y genera 7.000 empleos en la Costa Blanca Yo creo que esta es una demostración De que el turismo deportivo Y en este caso un producto como el golf Puede conseguir eso que yo decía al principio Lo que es desestacionalizar nuestra oferta Y utilizar en este caso los campos de golf maravilla Hoy probablemente en la Costa Blanca Encontremos un campo de golf con nieve Hoy, pero les invito a la semana que viene Que el campo de golf estará probablemente Con una temperatura media Aproximadamente entre 15 y 17 grados Que es un lugar maravilloso Veremos que el sol nos trajo hasta aquí Pero con una imagen renovada Con cambios en nuestra tipografía Que reflejen que hemos evolucionado Y que seguimos creciendo acorde con nuestro territorio Nuestros productos y nuestros públicos Matizando los colores de la marca actual Introduciendo una gama cromática Que por primera vez Integre playa Y nuestro valor en alta El interior E incorporando junto a nuestra denominación Alicante La leyenda Spain Con el objetivo de ser claramente identificables Por los mercados emergentes De los que también queremos ser referente Y por último Protegiendo nuestra marca Y añadiendole valor Desde la perspectiva de un organismo público y oficial En definitiva Haciendo la marca más versátil Más fuerte Reflejando claramente todos y cada uno de sus atributos Identidad Integración Diversidad Autenticidad Innovación Sostenibilidad Calidad Desarrollo Futuro Turismo Que es el corazón de nuestra economía El turismo Que como bien decía el vídeo Y como bien decía antes Arcano Se inventó hace más de 50 años El turismo moderno en la Costa Blanca En algunos puntos de nuestro litoral Muy especialmente podemos mencionar Benidorm El turismo moderno con esta marca Costa Blanca Que tiene más de 50 años de historia Y que tiene esas 5 décadas De trabajo De esfuerzo Y de sacrificio Al servicio De las personas que viven En la provincia de Alicante Todos estamos trabajando Para que la provincia de Alicante Siga siendo líder En materia turística Y lo estamos haciendo ¿Cómo? Primero Renovando nuestra imagen Como se ha presentado Hoy aquí Y como presentamos Hace unos días En el ADAM Con la incorporación De esa nueva tipografía Más moderna Más actual Más vanguardista Con la incorporación También De esos colores Que representan Toda la provincia de Alicante Porque lo que pretendemos Es que desde el patronato De turismo Costa Blanca No solamente se trabaje El litoral Sino que también Se trabaje El turismo de interior Con esa apuesta Por la vuelta Vuelta ciclista España Dos etapas de nuevo Y además dos etapas Reinas Chorré de Catí Y las Cumbres del Sol Vamos a estar presentes En más de 190 países En el mundo Y en alguno de estos países Donde vamos a estar presentes Como Dinamarca Como Holanda Como Francia Como Bélgica Son países donde El ciclismo Es una auténtica religión Estamos hablando De países donde La audiencia De la vuelta ciclista España Supera en algunas ocasiones El 40% De tal manera Que vamos a seguir apostando Por tanto Por el turismo deportivo Muchísimas gracias A todos Los que con vuestro trabajo Y esfuerzo Hacéis posible Que la provincia de Alicante Sea una gran provincia ¿Cuál es tu nombre? Ana Belén Ana Belén Un placer Estás preciosa ¿Y cuál es tu concepto Para empezar? Hogueras Hogueras Pues ponme el instrumental Cuando quieras Y empezamos con las hogueras ¿Conocéis las hogueras de Alicante Aquí o no? Qué bien Qué menos Bien, bien Oh sí Oh sí Bien A rapear sobre las hogueras Porque esta noche Yo en realidad Quiero arder como la madera Pero bueno En las hogueras Me quedo de una pieza Y me siento afortunado Porque tenemos Las mejores bellezas Claro que sí Sabes que lo hago Con cuidad En las hogueras Tenemos a las bellezas De verdad Y si yo quisiera Ser tu rábito Y declarar mi amor Seguramente acabaría parado Como un ninot Dirían que no Que yo rapeo sobre hogueras Y en realidad Te puedo clavar Y en la parte Todas las palabras Que quieras ¿Quién me dice La siguiente palabra ¿Ahora para qué rapee? Hey Ella sí que se atreve Pues vamos a hacerlo bien ¿O qué? Sobre vino 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 Un vino Si quieres lo compartimos Pero bueno Yo contigo Llegaría el fin del mundo Que acabe esto pronto Y luego nos tomamos un vino juntos Diciendo profundo Pero bueno Y no me extraña Porque Parker dice Que tenemos los mejores finos de España Arcano la faña Pero bueno Arcano se desespera Porque este rap Sabe a barriga de madera Lo sabe ella Lo saben ellos Sueldo destellos Como siempre Más palabras para mover cuellos Dice Hola instagramers Si eres chica Y tienes 20 años Esta noche tienes planes Ok Lo rimo con su cartel Y que me da más palabras Para improvisar Para hacerlo bien ¿Tú me la das? Cuevas del Caledobre Cuevas del Caledobre Arcano lo está haciendo Para que no lo sobre Pero bueno Yo lo hago aquí mismo Yo puedo ser un verdadero representante De las cuevas Y su turismo Sabes que lo hago Y me alegro Y muchos no se atreverían A entrar en la cueva Que representa mi cerebro Sobrecalzado Seguramente tú lo vendas Seguramente lo habré comprado Pero bueno Arcano lo hace Y nadie le pilla Mi mente es como un saimpol Porque puedo correr Hasta sin zapatillas Tía Pero bueno No tengo angustia Alicante en calzado Representa a la industria Por eso él lo tiene Y en estas situaciones A veces parece que me traje a mí Yo porque tengo a todos los cordones Dicen que es calzado ¿Qué le estás diciendo al oído? Que no le está gustando Lo que está haciendo mi amigo Pero bueno Sabes que lo hago perfecto No me esperaba que yo rapeara Y se pusieran a ligar en directo Lo intento ¿Cuál es la siguiente para que rapee? ¿Tienes una palabra para hacerlo bien? Me dicen ok El sé Sobre el sé Bien Yo soy el tipi palicantino Que dice que ellos lo echen Pues claro que no Arcano no se desespera Y siempre mandando un fuerte abrazo A la ciudad de las palmeras Por eso yo hago rimas fáciles Que se consumen Como ver palmeras Y probar los dátiles Mis rimas ágiles ¿Y quién me da más? Porque yo quiero improvisar Porque yo quiero frotar Si quieres grítamela Universidades Se habla muy bajito ¿Lo sabes? Pero bueno ¿Sabes que lo hacemos? Y si lo expliquido El tío me lo ha dicho Y es demasiado tímido Yo estoy rapeando Con la rima más práctica Y nadie se espera Que yo sea un estudiante De ingeniería informática Por eso rapeo Sobre universidades Es el detalle Universidad de verdad Universidad de la calle Pero bueno ¿Sabes que lo hago? Con cada improvisación La universidad de verdad Se llama pasión Hacer las cosas que te gustan Que no te frustran Alguien lo está haciendo Para que las rimas se luzcan Por eso no traes problemas Por eso yo los causo Por eso si os ha gustado Dame un fuerte aplauso Muchas gracias Este ha sido un buen año Para toda España en turismo Pero he de decir Que mirando las cifras De la Costa Blanca Os habéis salido Si el incremento medio De visitantes Ha sido del 9,9% Vosotros más 75 millones de personas Han visitado nuestro país Si tenemos 12 millones En la Costa Blanca Haced la cuenta ¿A cuántos toca? Bastante más Que el peso que tiene Evidentemente La provincia En el conjunto de la población Y de la actividad económica española Bueno Así que Sigue nada de todo Muchísimas gracias Costa Blanca Representando Un placer De gusto